muy bien mi querido amigo del audio crecer te saluda el psicólogo humberto del castillo drago desde aquí medellín colombia te invitamos a que nos sigas en las redes sociales tenemos un fanpage y un canal youtube como humberto del castillo drago yo soy el director general del centro de te saben ustedes que el centro de te es un centro de psicología católica que está aquí en medellín también ya hemos empezado a organizar el centro de te en lima perú síganos en las redes sociales también como centro de te ahí pueden ver todos nuestros servicios el día de hoy querido amigo vamos a seguir con el tema de las distorsiones cognitivas ya hemos dicho que las distorsiones cognitivas son un error en el proceso de información cognitivo o intelectual hoy hemos dicho que la distorsión es una falacia de pensamiento no es un pensamiento irracional y lógico no que genera que genera una serie de emociones que pronto podrían ser negativas y que normalmente son intensas no entonces estas distorsiones cognitivas son fruto de la interpretación de un hecho o un acontecimiento o si no escuchaste el audio hace unos días como ayer te digo que en la vida siempre hay una situación un hecho un acontecimiento desencadenante ante ese hecho esa situación tú como persona vas a ir vas a darle a ese hecho a ese acontecimiento una interpretación cognitiva normalmente eso pasa eso se hace aunque tú no no te des cuenta aunque no necesariamente seas tan consciente eso entonces una situación o un hecho es interpretado por ti de manera cognitiva y ese es el pensamiento esas condiciones genera una emoción y eso genera una conducta pero qué cosa es lo que se hace que muchas veces nosotros como seres humanos limitados no perfectos muchas veces tenemos estas distorsiones cognitivas que son errores en el pensamiento no es es un diálogo monólogo interior racional pero que muchas veces es es irracional no en ese monólogo interior como ya estamos mencionando donde existen estas distorsiones cognitivas no entonces vamos a tratar digamos de hablar de alguna no el primer ejemplo que vamos a poner por ejemplo cuando la persona tiene una especie de visión de túnel y sólo y sólo se ve un elemento de la situación con la exclusión del resto no es decir solamente vamos a la visión de túneles que nos encaminamos hacia una sola cosa se resalta un simple detalle no algunos hay una hay otra distorsión de pensamiento que se llama también filtraje no es cierto que es parecida porque el filtraje ve el punto negro en la pared blanca y solamente ve el punto negro entonces hay personas que solamente ven lo negativo y no solamente y no no ven lo positivo no por ejemplo claudia es elogiada por una tarea realizada por su jefe además le pide que si puede realizar su próxima tarea un poco más deprisa o sea lo felicita y le dice sí pero apúrate un poquito no ella regresa a su casa triste y deprimida pensando que su jefe la criticó porque piensa que él pierde el tiempo o que ella pierde el tiempo perdón no lo que lo que ocurre es que sólo se fijó en el comentario de que la próxima tarea la más rápida y no prestó atención a todo lo que le dijeron no entonces como a veces tenemos esa visión de túnel solamente nos encaminamos hacia algo no 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 puedo hacer otra cosa tengo que hacer eso y punto no 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 hay otra no hola el filtraje cuando yo me fijo en el punto negro en la pared blanca y no me fijo y nada más entonces claro esto estas ideas seguramente van a generar tristeza seguramente van a generar inclusive podríamos decir depresión rencor resentimiento no entonces miren como queridos amigos vemos aquí la importancia de debatir y de confrontar como hemos hablado en algún audio estas estas ideas porque nos van a generar negativismo no nos van a generar tristeza otro pensamiento deformado es el pensamiento polarizado en el cual se percibe la realidad de forma extrema sin términos medios es decir blanca o negra no existen no existen grises no existen plomos esto crea un mundo como estoy diciendo en blanco y negro no existen los grises la persona entonces oscila de un extremo emocional a otro incluso cuando se mira a sí mismo se ve de esa manera no o sea si no soy perfecto brillante entonces soy un fracasado o un inútil no hay lugar para equivocaciones o no hay lugares para mediocridad bueno en realidad no es una invitación esto a la mediocridad a la tibieza pero uno tiene que darse cuenta que a veces uno no es perfecto y uno puede caer también en la mediocridad es importante renovarse salir de esa mediocridad porque lo importante es lanzarnos a hacer las cosas bien a buscar la eficiencia a cumplir una misión a cumplir una tarea pero entonces miren como ese pensamiento polarizado es blanco o es negro no existen grises eso para que vayan reflexionando y pensando cuál de estos pensamientos o cómo es que estamos pensando nosotros por otro lado hay que hablar de la sobre generalización en esta distorsión se produce una conclusión generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia si me mareo realizando un viaje en tren un avión o un carro nunca realizaré otro porque yo voy a decir siempre me mareo si una persona se asusta o marea en un sexto piso subiendo a un edificio nunca va a subir de pronto a un ascensor las sobre generalizaciones se expresan a menudo en forma de afirmaciones absolutas siempre nunca entonces eso se convierte para ti, para mí, para los que vivimos esta sobre generalización en una ley inmutable es una ley que nunca va a cambiar una ley que gobernará y limitará nuestra vida se sobre generaliza con las siguientes palabras miren, vuelvo a repetir todo, nadie, nunca, siempre, todos y ninguno entonces miren como a veces en el ejemplo que yo ponía la gente llega tarde entonces yo voy a decir estos son unos responsables siempre llegan tarde nunca llegan a la hora entonces yo tengo que coger eso y decir bueno, cuántas veces han llegado tarde son todos los que llegan tarde entonces esa sobre generalización se convierte en un pensamiento irracional en un pensamiento absolutista en un pensamiento que me da rabia que me da de pronto resentimiento entonces es muy importante entender que cuando una persona interpreta el pensamiento hace juicios repentinos sobre los demás es lógico que actúe así porque es celoso es un juicio, es una afirmación se pone un rótulo él teme mostrar sus preocupaciones solo que uno está ahí de pronto suponiendo cosas hay otra falacia de pensamiento que se llama la interpretación de pensamiento es decir, yo digo él está pensando así y no necesariamente está pensando así una vez unos amigos estábamos hablando con ellos en un viaje que yo realicé y ella le decía es que él piensa así él piensa así, así, así él le decía pero yo no pienso así entonces al final nos estuvimos riendo porque efectivamente esa era una interpretación de pensamiento hay otra falacia de pensamiento y con eso vamos a concluir este audio quiere ser que se llama la visión catastrófica la visión catastrófica de la realidad es cuando la persona tiene pensamientos que a menudo empiezan con palabras y si va a suceder eso es la persona que piensa que va a acabar todo mal de manera desastrosa va a suceder algo malo un terremoto no me va a ir bien entonces es la persona que tiene una visión que todo va a suceder mal que va a ser una catástrofe que no me va a ir bien entonces bien hasta aquí algunas distorsiones cognitivas vamos a seguir en siguientes audios la idea es que tú anotes y digas bueno qué idea irracional tengo qué creencia nuclear qué visión tengo para que la podamos comenzar a debatir en unos audios sobre los sentimientos de enfermedad dimos varias recomendaciones vamos a seguir profundizando pero mira que querido amigo estas ideas no te dejan avanzar no no te hacen ser una persona insegura insensible inmadura muy bien que acabemos aquí síguenos en las redes sociales en nuestro canal de youtube con Humberto del Castillo Drago te mandamos un fuerte abrazo espero que te haya servido y te recordamos que el ARET es la reconciliación de las facultades del ser humano hasta la próxima nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos hoy en el próximo video y nos vemos en el próximo video